La primera canción es que Gabriel Castellano ha cantado en Chacarera. Es como un grupo tan molesto. Ven, mi compa, ven, ven, mi compa. Puede dar el aplauso para Gabriel Castellano y los Pau de La Candelaria. Buenas noches, no duela. Gracias, hermano. Porque usted me decía... Sí, señor, suena como un niño, vete a la noche. A ver, vámonos con el alcohol. ¡Vamos! Por más que han pasado los años, yo no recuerdo que ella quería. Que nunca no tenía aquella guita y cañita. A ver, sus amiguitas, trabajaban las ganas de mi amor. A ver, sus amiguitas, trabajaban las ganas de mi amor. A ver, sus amiguitas, trabajaban las ganas de mi amor. Aunque mi amor, aunque mi amor te ha quedado. Aunque mi madre haya querido y quedara sin memoria. Recuerdo que todo mi amor, una vez que me volvió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!